El edificio España pasará a manos del empresario trinitario Casanova una vez que se cierre su venta. Su grupo inversor última la compra de la construcción al grupo chino Wanda se firmaría después del verano. Según fuentes cercanas a la operación el empresario español habría superado los 265 millones de euros que en su día pagó el grupo chino al banco Santander. Wanda quería derribar el edificio y construirlo de nuevo algo que no ha sido autorizado por el ayuntamiento por estar la fachada protegida. Con esta operación Casanova continúa su expansión en Madrid, compró en la Gran Vía para después venderlo. El año pasado se hizo con la sede de Peugeot en la avenida de los Toreros. El empresario trinitario Casanova fue condenado por un delito contra el mercado por difundir rumores falsos para aumentar el precio de acciones. Eso le inhabilita durante un año para intervenir en el mercado financiero. Wanda por su parte tiene más inversión en la capital, posee el 20% de las acciones del Atlético de Madrid y está detrás de la operación campamento un gran proyecto de ocio y viviendas.